Un año está por cumplirse desde que fue activada la alerta de género en 14 municipios de Michoacán, entre los que se encuentra Morelia. Por eso es que el Ayuntamiento de Morelia buscó recomendaciones para aplicar acciones contundentes que inhiban la violencia contra las mujeres en el municipio. En rueda de prensa, María Eugenia Romero, directora del Instituto de la Mujer Moreliana, explicó que en el caso de Morelia hay tres ejes en que se trabajan. Estos son prevención, seguridad y vinculación con la sociedad civil. Por lo anterior, el IMUMO comenzó a buscar a las organizaciones civiles que se encargan de apoyar a las mujeres. Hasta ahora son 17 organismos que trabajan conjuntamente con el Ayuntamiento. Lo anterior responde a la vinculación. En cuanto a seguridad, comentó en rueda de prensa la directora del IMUMO que en Morelia hay cuatro módulos de atención a víctimas situados en la comandancia de Tiníjaro y las instalaciones del IMUMO, en Villas del Pedregal y Tenencia Morelos. En cada módulo hay personal capacitado para ofrecer atención médica, psicológica, legal y existen talleres que tienen como fin entregarle a las mujeres herramientas para lograr su independencia económica y fomentar el empoderamiento de las féminas. Finalmente, en el rubro de prevención, el IMUMO trabaja con organizaciones como SAID México y CEI Mujer para conocer el panorama real del sector femenil en el municipio. Por eso, el 30 de mayo fue construida la construcción del mapa georreferencial donde están marcados los lugares con más alto índice de violencia, mismo que será dado a conocer en breve. Carla Yala, Respuesta. Gracias.